Bienvenidos a las noticias de última hora en Venezuela. Gracias por estar acá. Nicolás Maduro mandó un fuerte mensaje con encarcelar al gobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, por el brote de coronavirus en el estado. Si es responsabilidad del gobernador, hay que ponerle los ganchos también. Si sigue saboteando, se debe actuar de manera inmediata contra ese gobernador irresponsable, expresó el dictador venezolano. La semana pasada habían arrestado a los responsables de una academia de béisbol en el estado donde se registraron 20 casos. Los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El gobernador del estado norteño de Nueva Esparta ante el registro de nuevos casos positivos de coronavirus en el territorio. Si hay responsabilidad del gobernador, al gobernador hay que ponerle los ganchos también. Si sigue saboteando, se debe actuar de manera inmediata contra ese gobernador irresponsable. Lanzó Maduro durante una aparición en televisión amenazando con detenerlo. El jueves fueron reportados 13 nuevos casos positivos de COVID-19, todos en el estado de Nueva Esparta, por lo que la cifra de infectados asciende a 311. Se trata de las cifras publicadas por el gobierno de Maduro que han sido cuestionadas por la oposición y que también contabilizan 10 decesos. Tenemos un número de casos muy controlado, dijo Maduro en transmisión por venezolana de televisión, comparando las cifras de contagios del país en relación a las de naciones de la región, como Colombia y Brasil. Según el nuevo balance de contagios, el estado insular de Nueva Esparta es la región del país más afectada por la pandemia, con un total de 93 infectados. Asimismo, continúa Miranda con 88, Distrito Capital con 31 y Ayagua con 29. Alfredo Díaz se ha convertido en las últimas semanas en uno de los blancos favoritos del chavismo, acusados de haber permitido la llegada del exterior del contagio a la isla de Margarita. Maduro ha aprovechado la pandemia para recrudecer los ataques y la persecución contra los opositores. Por un grupo de irresponsables en Nueva Esparta que están presos porque se creían inmunes, se contagiaron a familias enteras, dijo previamente. ¿Qué opinan de esta noticia rápida? Información express. Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Noticias al Día.